El próximo 22 de marzo el Comité de la Cruz Roja del Cantón Generaleño organiza su tradicional carrera recreativa que busca recaudar fondos para satisfacer las necesidades de la institución. Este año, al igual que en los dos anteriores, la benemérita institución espera el apoyo de todos los atletas del Cantón y, por qué no, de la zona sur. Este año, la tercera edición de la 8K, corramos para ayudar a la Cruz Roja de Pérez Celedón. Las dos ediciones anteriores han sido de mucha sección, esperamos este año batir los récords de participación. Y sí, la idea es que, bueno, hacer ejercicio un poco, que la comunidad se integre al deporte y, por supuesto, colaborar con la institución. Como es un lema que tenemos, nosotros corremos por la comunidad todos los días, pues es la oportunidad de que las personas corran por nosotros ese día. Cada año, los encargados de la organización buscan innovar y brindarle a los participantes buena asistencia y un recorrido exigente a los corredores. Claro, es que el evento crezca año con año, ¿verdad? Esa es, pues, una prioridad de la institución, pues, que el evento, pues, cada año sea más atractivo. Este año, pues, estamos mejorando mucho lo que es la deprimisión y vamos a implementar, bueno, aparte de otras cosas, también una caminata de 4 kilómetros para que todas aquellas personas que no quieran correr o no puedan correr, pues, colaboren con una caminata. Además de ayudar, usted puede este día conocer mucho más sobre la Cruz Roja, conocer las instalaciones del comité y a los héroes que día a día salvan vidas en nuestro cantón. Para nosotros, muy importante es la identificación de la institución hacia la comunidad, entonces, pues, las personas que no corran o no quieran caminar pueden pagar su inscripción, se les da igual, si se inscriben dentro de los primeros clientes, se les da la camiseta. Y importante también sería que ese día, pues, venga bastante gente, esté aquí en el comité, conozcan el comité y, pues, apoyen a la institución. La carrera es de 8 kilómetros y saldrá a las 7 y media de la mañana de las instalaciones de la Cruz Roja, ubicadas en San Isidro de El General. El costo de la inscripción es de 10 mil colones por persona. El costo de la inscripción es de 10 mil colones por persona.